Vamos a ver si esto... ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis este domingo? Bienvenidos. Os voy a dejar que vayáis entrando hasta que parezca Roger, que es nuestro invitado especial de hoy, de este whisky entre amigos. ¡Ey, hola, Gir! ¿Qué tal? Gir ha venido aquí a por el salseo, si me gusta a la batalla, seguro. Hola, Pachi. ¿Cómo vais, gente? Hola, José Agustín. Bienvenidos, buenas tardes. Espero que estéis teniendo un buen domingo y que no esté siendo tan ventoso como está pasando hoy en Barcelona, que están las persianas dando vueltas por todas partes. Mira, Roger, ahí está Roger. Roger, envíame el request y así ya te vienes, te introduzco y vamos a torrón, que es a lo que hemos venido, supongo. Todos venís por los mismos. Hoy va a haber bastante espacio para preguntas, entiendo, o al menos es la idea. Entonces, os recuerdo que podéis dejarlas por aquí en el chat, pero que puede pasar y sucede a menudo que en el chat las perdemos, va con un poco de retraso, así que puede pasar que la perdamos y que no lleguemos. Entonces tenéis un iconcito con una preguntita y tal, dejad ahí las preguntas y entonces las iré sacando y las iremos comentando. Roger, no me pides cosas, Roger. Bueno, mientras Roger me solicita entrar en el directo. Os hago un resumen un poco de qué es esto. Esto es whisky entre amigos. Esto es una terapia que hago yo con mis amigos en el mundo de whisky, que básicamente es nos tomamos un whisky y hablamos de cosas. Esta semana, debido a todas las noticias que ha habido en torno a whisky japonés, he cogido a Roger, que está por aquí, que se conectará en algún momento, he cogido a Roger porque Roger es uno de los expertos de whisky japonés y bueno, para los que no lo conozcáis, Roger tiene una coctelería en San Cugat que se llama Doctor Lagarto. Si os gusta el whisky japonés, id porque os va a fascinar. Tiene una selección de whiskys japoneses que lo flipa. O sea, tiene cosas que no llegan a España, tiene cosas directas de Japón y eso es muy chulo. Y entonces, hacía un tiempo que Roger y yo somos amigos y lo veréis que a veces colabora con el blog y algunas de las catas de whisky japonés las hace él porque ya que tiene todo este conocimiento y este aprendizaje, pues así también aprendo yo de él y eso me gusta mucho. Mientras me preguntáis qué voy a tomar, es que Roger todavía no me ha enviado la solicitud, no sé si es que no le va bien la wifi. Lo lógico sería que tomara whisky japonés. Ya. Bueno, yo tengo tendencia a... No, no, Roger, tienes aquí, hay una cosita, hay unas personitas al lado del interrogante, le das ahí y entonces me envías el request. Y entonces ya te selecciono. Bueno, mientras Roger encontraba un botoncito. Yo para estas cosas normalmente intento aprovechar y gastar whisky que están abiertos porque, jo, es que luego me salen súper mal que se me estropean los whisky o lo que sea. Entonces, tengo Special Releases de Diageo que están catadas, pero están un poco más. Entonces hoy me he tirado por este Singleton... Bueno, me he tirado, todavía no le he servido. Singleton Glenn Ord de 18 años que es de las Special Releases de 2018. Entonces, bueno, pues así lo aprovechamos. Nada, que Roger esté intentando encontrar el botón. Roger es muy digno y tienes que recostearle, pero ¿cómo...? Ahora soy yo la que está aquí. ¿Cómo le recuestré a Roger? ¿Tengo que buscarlo? ¿En serio? Roger, lo siento, pero voy a hacerte un OK Boomer de manual, ¿eh? Por favor. Ah, encima de todas las personas, ¿sabes que puedo? Ah, Roger, querido, me dice la aplicación... Las cosas del directo. Me dice la aplicación que tienes que actualizar tu Instagram para poder hacer el directo conmigo. OK Boomer, sí, tal cual. Actualiza la aplicación y, no sé, mientras yo les cuento mi vida, bueno, les pongo un poco al día de cómo funciona esto. No tardarás mucho, tardarás cinco minutos. Qué fuerte, me parece. A lo que iba. Mientras Roger se actualiza la aplicación. Es que yo les dije que esto es whisky entre amigos. O sea, realmente esto es muy natural. Es la pandemia, nos ha dejado así y nos ha dejado que no nos podemos ver. Y, de hecho, a Roger hace como un año que no le veo en persona. ¿Verdad, Roger? Creo que hace un año que no le veo. Bueno, total. Entonces, pues me he montado esta historia pues para hablar con mis amigos y disfrutar de un whisky. Manu se está riendo. Hombre, es que Roger también hace mucho que no hace directos. Manu, tú lo tienes más por la mano. Y, bueno, cosas del directo. Eso es la gracia. Pues, bueno, yo os digo, eh, que ya veis que me he servido el Singleton Glenort de 18 años destilar en dos mil... Sí, dos mil dieciocho. ¿Veis? Están botelladas al 55% y, bueno, para los que acabáis de llegar os lo cuento. Estoy tomando esto porque no tengo ninguna botella de japoneses abierta y a mí me gusta, pues, gastar las que tengo abiertas para no abrir muchas porque tengo muchas botellas abiertas y luego se estropean y ya sabéis como si eso es una pena. Entonces, ¿esta es la realidad? Not that. Es que no me acuerdo ya de este whisky. Mira, Manu se va a poner el Fiu Cold Cat. Yo incluso me lo guardaría y aquí hago un spoiler porque el próximo whisky entre amigos voy a traer a alguien que conoce mucho ese whisky. Entonces, si quieres guardártelo para ese día, a lo mejor incluso me lo tomo yo también aquel día en directo porque lo tengo por aquí. Si ves, lo tengo por aquí. Todavía me queda. Así que será una buena ocasión. Pero ya te digo, dame como unas dos semanas porque mi idea es que esto no sea semanal, lo pasan en las circunstancias en sí o sí, sino que nos vamos viendo cuando apetece quedar con los amigos y lo vamos haciendo. Entonces, yo espero que mientras os esté a ir pegando la chapa más grande, Ruggia haya actualizado su aplicación. ¡Hola, Elvira! ¿Qué tal? Y entonces Ruggia se conecte y podamos debatir esta historia porque yo iba a hacer un directo con Ruggia. Ya contaba con invitarla a hacer un whisky entre amigos pero claro, cuando salió esta noticia que además es lo más curioso en el mundo, que estábamos Ruggia y yo hablando por WhatsApp en plan, cuando salió ¡Mira, mira qué ha pasado! Porque es así, o sea, cuando os digo que es whisky entre amigos literalmente es que es así. Entonces, pues empezamos a comentarlo todo y fue como ¡Espera! O sea, lo que estamos haciendo tú y yo por WhatsApp, por mensajes de voz, por lo que sea, lo podemos hacer en directo, ¿no? Y entonces así todo el mundo puede hacer sus preguntas y surgirán dudas porque seguro que surgen un montón de dudas que es tremendo toda esta historia, ¿no? Porque la realidad viene porque el whisky japonés tiene una... Bueno, los destilados en Japón tienen una ley concreta que está más centrada en los impuestos que en el producto en sí. Que vendrá Elvira por ahí que es experta en sake y Elvira, tú por favor, a la que tengas algún detalle, compártelo que yo aquí aprender de ti siempre, o sea, adelante, sin problemas. Bueno, total, me dice Jason que beba. Slancha, Jason. A lo que he ido. Es que ya se me ha roto el hilo. Es que esto es lo que me pasa cuando me dejan sola, por eso estoy haciendo directos acompañada para que esto no pase. Pues eso, en Japón la ley es... ¿Ha llegado Roger? No me lo creo. ¡Ha llegado Roger! ¡Ha llegado Roger! A ver, ok, Boomer. Se va a conectar en algún momento, esto va a ser divertido. ¡Hola! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Por Dios! ¡Mira! ¡Hola, Boomer! ¿Qué tal? Tengo... Y encima, encima te me cortas. Y tengo una luz... ¿Perdón? ¿Perdón me has dicho? Que encima te... Tienes la wifi lenta. Ya solo me faltaba esto, de verdad, ¿eh? Pero tengo... Te juro, tengo... Para cargar la batería, tengo tres auriculares distintos. Tengo incluso otras gafas. Tengo... Tres whiskeys. Tengo de todo. Y lo único que ha fallado es que actualizan Instagram. O sea, en plan, no me lo puedo creer. Tengo una luz aquí atrás. Tengo de todo. Los gafas... Ponte luz delante, Roger, porque dicen que no te ven bien. Pero voy, voy. Yo creo que te falta un poco de luz. Sí, sí. Bueno, cuando yo os digo que es un whisky entre amigos, es whisky entre amigos. Ya veis. Esto pasa en las mejores casas. Ahora, hombre, ahora. No, no. Si tenía luz preparada, lo tenía todo. Es que... Si es que... Yo qué sé. ¿Qué pasa? Es que... Yo qué sé. La vida va contra mí. Es así, ¿sabes? Te gusta el whisky japonés, te peleas con los del Scotch, te peleas con los del Bourbon, ¿sabes? Y no, no. Pues igual, ya está solucionado. Yo he de decir que lo de... Lo de que tuvieras que actualizar la aplicación, no me lo esperaba, pero para nada. Cuando te he ido a hacer la request y me decía que no podía porque no tenías la aplicación, es que me da un ataque de risa bastante fuerte. Me decía... No, si de hecho, de hecho, antes de empezar, me he conectado a... Me he conectado, he hecho un live yo para ver que todo funcionaba. Si es que lo único que podía fallar es que he fallado, te digo en serio. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aparte de esto, ¿todo bien? Ah, pues sí, aparte de esto es que me has empezado el directo súper divertido porque ahora ya de esto vamos hacia abajo, o sea, esto ya no se puede mejorar en este momento. Entonces, vamos a ver, les decía, aparte de que como se ha ido conectando más gente nueva en este tiempo que tú te has desconectado, ya, es que después de esto, pues recuerdo que pueden dejar los comentarios y las preguntitas que iremos sacándolas. Te presento, ahora que ya estás aquí, hola, Roger Rueda, ¿qué tal? Bienvenido a Husky entre amigos. Buenas tardes. Para los nuevos, os lo cuento, Roger es un experto en whisky japonés, por eso está aquí. Tiene una coctelería en San Cugat que se llama el Doctor Lagarto, que lo vuelvo a decir, ir a verle porque de verdad, si os gusta whisky japonés, si queréis probar cosas, es que es una tienda de juguetes para un niño, ¿sabes? O sea, tiene una variedad fantástica y a veces, cuando no se desconecta la wifi, es que yo voy viendo que se le va cargando, supongo que a vosotros también os pasa. Bueno, pues cuando no se desconecta la wifi, Roger también escribe para el blog y hace las catas de whisky japonés de los últimos dos años, yo creo que llevas ya dos años colaborando con el blog, más o menos. Sí, menos de lo que quisiera. Sí, bueno, porque la vida nos lleva por derroteros extraños. También es un fliki de gas y que vanas y, bueno, todos los japoneses, Roger es vuestro hombre y lo que comentaba es eso, que cuando salió la normativa nos quedamos los dos un poco flipados y nos parábamos de hablar por WhatsApp. Estoy contando todo esto, Roger, porque tú te lo has perdido y era parte de la gracia. Entonces los que vean esto en diferido van a decir, qué pesado, se están repitiendo lo mismo. Lo siento. Ok, es que me lo has puesto en bandeja, lo siento. Total, es que pierdo el hilo. Me despisto y pierdo el hilo. Que cuando salió la normativa, eso, pues lo que hace la gente normal es buscar información o leer, lo que sea. Pues Roger y yo somos un par de nerds que estamos hablando por WhatsApp en plan, guay, guay, has visto esto, pero esto qué significa, pero has visto esto desde más allá y entonces fue como, bueno, si estamos haciendo esto por WhatsApp como dos personas normales, pues lo hacemos aquí en Gran Comité y nos están diciendo que eres Walter White, creo. Puede ser, puede ser. ese comentario. Bueno, total, pues que era el momento como de compartirlo con todos y así podéis tener dudas, lo que sea. Que he dicho también que está Elvira por ahí, que Elvira está más una experta del saque ahora mismo y que entonces la tenemos ahí también para que cuando patinemos o algo, cuando tengamos dudas, ella es nuestra líder. Comodín de Elvira. De hecho, con Elvira tengo yo charlas pendientes porque en el tema de saque la verdad es que, bueno, tengo una curiosidad un poco lejana y sí que me gustaría pues un día, como ella también es viadora de whisky como tú y como yo, pues charlar con ella al respecto, ¿no? porque también, bueno, seguro que hay órgano eléptica que está cruzada, ¿no? Hay referencias que seguramente... mira, voy a aprovechar este inciso para hacerlo así en directo así el vídeo no se puede escapar. Elvira, whisky entre amigos, cuando quieras te vienes y hablamos de saque o de lo que sea, me da igual. Pues además, de hecho, es súper curioso porque se espera que este año las exportaciones de whisky japonés superen a las de saque. Que esto es una noticia que yo me quedé flipada el otro día y dije, pero es que eso es una locura y eso lo ha sentido a esta nueva historia. Lo que me sorprendió fue cuando el artículo este que, bueno, que estábamos en el país, que estábamos entre, no sé, Elvira, estaba Mano, estabas incluso tú también, ¿no? Que bueno, que nos llamó Abraham y nos pidió opinión sobre el que pidió el whisky japonés y bueno, hubo una estadística que dio sobre una página web que vendía por internet y decía, creo que del 57, no te quiero engañar, 57, 58% era whisky escocés y el whisky japonés ya era el 18, el 19%. Y yo recuerdo formaciones que había hecho con Simila Cervantes que os recomiendo que si alguna vez tenéis ocasión vayáis a ver una formación de Simila Cervantes vamos a aprovechar ahora porque igual no sé cuánto tiempo va a estar de envasador mala noticia para todos nosotros. Me acuerdo que ya siempre empezaba la introducción que hacía de decir, a ver, ¿cuánto creéis que qué porcentaje de venta en el mundo es whisky japonés, o es whisky escocés? O bourbon, canadiense, el escocés siempre rondaba entre el 60%, no 60%, y el japonés tenía un 1%. Entonces, bueno, era algo como muy significativo, como muy arrinconado, porque entre otras costas históricamente la producción de whisky japonés siempre se ha quedado en Japón. Lo que pasa es que de un tiempo para aquí pues bueno, ha habido a partir de importadores, de gente que bueno, tiene cierta curiosidad y también porque la verdad se ha dicho lo están haciendo muy bien, pues empieza a haber una curiosidad fuera de lo que es su país. Entonces es cuando realmente empieza a crecer y ahora cuando alguien me pregunta yo siempre digo lo mismo, el whisky japonés vale, ahora es muy caro, sí, ahora es muy caro, pero la arca acaba siendo muy barato porque obviamente empiezan a producir más. Es lo que me gusta de traerte aquí porque entonces cuando empezamos a contradecir hay que avisar antes que nada que Roger y yo siempre tenemos polémica porque Roger es muy de japonés y a mí me gusta todo tipo de whisky, defiendo muchísimo el irlandés, el americano, todos, pero sí que siempre tenemos una polémica porque siempre digo a Roger que a lo mejor el japonés no es tan guay como él se piensa y entonces claro, que era justo me dice Roger que el japonés va a ser más barato y mentira, o sea, lo primero que vamos a encontrar yo creo con este nuevo cambio va a ser que suban los precios porque va a ser como este es japonés de verdad porque toda la historia esta viene de que el whisky japonés tiene una normativa súper laxa entonces lo que os encontráis vosotros cuando veis botellas de whisky japonés en las estanterías es whisky que incluye destilado en otros países y destilado en Japón mezclados y embotellados en Japón os encontráis whisky que bueno estos no suelen llegar a Europa porque la normativa europea respecto al whisky es mucho más dura pero si vais a Japón a lo mejor si tenéis amigos está en un whisky de ahí podéis encontraros con esto de whisky que en realidad de whisky solo tiene un 10% que esto es tremendísimo y luego ya tienes el colmo de todo que a mí es el que más me desespera que es cojo whisky escocés cojo whisky canadiense lo mezclo le pongo una etiqueta bonita lo he embotellado en Japón porque me ha gustado así dejar una huella de carbono tremenda exactamente eso que tienes en las manos lo embotello junto y mira letritas japonesas ala 60 euros para la saca ahora hablaremos de esto igualmente pero bueno acaba acaba bueno pues yo con todo esto que venía a decir es que precisamente ahora con toda esta historia que el whisky en Japón es súper caro porque hay poco poco whisky y tal si encima le sumas todo esto pues todos los whisky son un una burrada de pasta y claro te encuentras estos whisky que no son japoneses y que ya cuestan un pastizal solo porque tiene las letritas en japonés y entonces pues claro ahora que va a estar esta normativa que a ver no es una ley vale lo vamos a explicar con más detalle no es una ley pero si que va a hacer como un sello de calidad al final esto lo hicieron los americanos los de Tennessee con el Tennessee Whisky el Tennessee Whisky era pues como como un bourbon lo que pasa que tres productores contados hacían el lo que llaman el Lincoln County Process que es eso de pasarlo por trocitos de madera carbonizada el filtrado que hace Jack Daniels de toda la vida y se pusieron un poco así como queremos que esto sea ley queremos que esto sea ley y al final pasaron una ley que fue en 2013 que ahora todo el whisky que sea denominado Tennessee Whisky tiene que haber hecho el Lincoln County Process excepto me parece que es George Dickel o alguna marca puntual que como no lo hacían antes se lo han perdonado como histórico como por peso ¿no? pero pero que ahora sí que es ley hacerlo y todos los whiskies tienen que hacer esto en Japón no nos vamos a encontrar esto aún pero es el primer paso no sé tú cómo lo ves Roger a ver yo antes como siempre dices bronca tú y yo siempre con amistad y con cariño siempre tengo bronca pero aquí dicen que aguantes el cabreo un poco empollado venido entonces no, no, no cabreo ninguno lo que pasa es que yo siempre siempre pasa lo mismo yo siempre abiertamente tengo discusiones con todo el mundo sobre el whiskie japonés entonces es lo que digo yo todos a por el calvo ¿vale? pero cuando acabo la discusión y estoy en un rincón aparte siempre aparece alguien y me pregunte oye, Rosy pero igualmente si quisiera conocer el whiskie japonés ¿por cuál empiezo? esto siempre es matemático ¿eh? pero bueno a lo que vamos hay varias cosas que hay que tener desde mi punto de vista en cuenta en cuanto al whiskie japonés ¿vale? sí que es verdad sí que es verdad que el origen es Escocia ¿vale? y como el origen es Escocia desde mi punto de vista hay mucha devoción hacia Escocia ¿vale? y esto por un lado y esto es muy importante ¿vale? luego otra cosa que es también igual de importante o más es que hay un hecho histórico que es absolutamente determinante en cuanto al whiskie japonés que es que los japoneses no comparten whisky es decir la grandeza del whisky escocés es el blend es el blend o sea a mí una cosa que me maravilla del whisky escocés que me gusta obviamente me gusta el whisky escocés entonces que es que intercambian whisky entonces me parece algo muy lógico yo hago un whisky muy rudo entonces un whisky muy ligero bueno lo intercambiamos a ver qué pasa a ver si sacamos algo más más curioso ¿no? es el origen del blend es el whisky en sí mismo tú lo sabes mejor que yo el boom de los single mals es relativamente reciente cuando realmente el whisky lo que se tomaba era blend ¿vale? a las horas vamos al día ¿qué pasa cuando yo tengo monto la primera estrella de whisky? entonces soy Shihiro Tori y contrato a Masataka se monta un desastre absoluto porque no les sale bien porque lo que les pasa es que copian la receta exactamente como se hacía en Escocia la llevan a Japón y en Japón no gusta porque en esto tú y yo estamos de acuerdo el sabor japonés es mucho más recio es mucho más sobrio tiene mucho más empaque es que esto pasaba con el mismo whisky o sea por ejemplo aquí triunfa muchísimo cardú por el clima el paladar que tenemos en cambio tú vas a Escocia y cardú es que hay cardús que llegan aquí a España que en Escocia ni existen ni se venden porque el paladar es distinto el paladar es distinto y eso es así entonces lo que te decía ellos se pelean porque no encuentran un producto que funciona hasta el cabo de cuatro años y se pelean hasta el punto que en la última etapa Masataka Taketsuru lo arrinconan de la destilería y lo llevan a otro sitio entonces esto hace que digan claro ¿qué hacen? Shihiro Tony Masataka Taketsuru dices yo voy a compartir whisky contigo ni de coña o sea que no lo voy a hacer porque bueno pasamos a ser íntimos enemigos que esto dicho por un japonés es decir para toda la vida ¿vale? entonces esto hace que ellos no compartan whisky y si tenemos en cuenta Masataka Taketsuru su mujer es escocesa Rita Kowan pues lo lógico es decir vale yo no puedo mezclar whisky entonces ¿qué hago? voy a buscar whisky a Escocia y hago un blend con whisky escocés ¿dónde está el problema? o sea yo honestamente soy de los que consideran que esto no es un problema siempre y cuando se normalice tenemos la nueva bueno a ver a mí lo que me sorprendió sí pero en la en la normativa bueno en el anuncio que hicieron de la nueva regulación lo que me gustó muchísimo es que lo decían bueno hago un recap rápido la la regulación esta la hace la la asociación de productores de espirituosos de Japón es una asociación que tiene como 82 destiladores que no lo gobierna es una asociación es como una Scotch Whisky Association pero la versión japonesa que no solo destilan whisky sino que destilan otras cosas y entre ellos pues está Suntory está Nika está Mars bueno están los principales ¿no? los que ya conocéis y veis y cuando hicieron este anuncio que ellos han comprometido a cumplir estas reglas que son como unas reglas del juego que se aplican a ellos mismos solo se aplican a las empresas que forman parte de esta asociación eso no quiere decir que haya whisky japoneses que se vendan como japoneses producidos por otros que tengan esta mezcla ¿no? pero todo en teoría estas empresas que todos conocemos se van se van a a afiliar a esta normativa y van a hacer caso a esta normativa pues una de las cosas que decía cuando lo anunciaron que a mí me gustó muchísimo la perspectiva que tiene mucho marketing también ¿no? pero que ellos precisamente se enorgullecen muchísimo de haber hecho lo que tú comentas ¿no? de esa mezcla de haber importado whiskies de fuera y mezclarlos porque es lo que les ha ayudado a ellos a entender a mejorar a aprender a hacerlo y para nada para nada piensan que eso esté mal y y se sienten muy orgullosos de eso la diferencia que dicen que a partir de ahora sí que quieren dejar muy claro lo que es japonés y lo que no es japonés precisamente porque ellos mismos se están encontrando con esto que hay empresas que venden cosas que no se corresponden a estos estándares y eso va en detrimento de la propia categoría porque una vez te metes en el whisky japonés y ves que la mitad no son japoneses como que que te apartas como que te apartas un poco la categoría y si están vendiendo pues un 18% como tú decías o sea si están creciendo tanto a nivel internacional lo que necesitan es proteger la categoría y remarcar y tener este sello de calidad no de whisky japonés pero del bueno que eso es lo que va a hacer que suban los precios pero también nos va a asegurar que el producto que estamos tratando realmente es japonés del bueno es todo perdona aquí del bueno no del bueno es todo sí del original cualquier whisky vale la pena bueno casi todos los whisky valen la pena pero en este caso lo siento están aquí todos diciendo que están tomando whisky japonés súper chulos ¿eh? ¿tú qué estás tomando todo esto? porque yo sí que he dicho que tenía un escocés porque no tenía ningún japonés abierto pero esto porque aún no nos hemos encontrado pero mira te diré he hecho una selección ¿vale? para un poco que me iba a milo he traído Tagouchi ¿vale? porque yo defiendo una cosa ¿vale? a mí Tagouchi es una de las empresas que antes de que apareciera esta ley dijo que ellos compraban whisky en Canadá en Escocia y lo envejecían en Japón cosa que encuentro perfecta porque cualquier bebeo de whisky o tú y yo sabemos o para quien no lo sepa se lo explicamos el 80% el 70% la percepción organolítica y tienes en un whisky tiene envejecimiento con lo cual que tú selecciones un whisky fuera y lo envejeces en Japón no me parece para nada una mala idea ¿vale? te doy mi opinión en el caso está Gucci yo siempre vamos a tener la polémica para mí no es para nada una mala idea ni un mal producto yo lo que quiero es que lo etiqueten como tal para mí es como cuando le añaden colorante al whisky y no te lo quieren decir ¿quieres añadirlo? perfecto a mí ya me gusta como es sin colorante pues si quieres añadirlo añádeselo pero dímelo ¿no? pues lo mismo ¿no? o sea para mí no es para nada y Tagouchi es un buen whisky lo único que pido y esta regulación me hace caso es no lo llames whisky japonés ponle otro nombre busquemos otra manera de pues lo que ha hecho es un Tori con el A.O. World Blend nueva categoría o sea fantástico el A.O. no es un whisky japonés japonés lo que tú tienes ahora mismo y también ¿sabes? no es envejecido en Japón lo cual tampoco no me parece mal yo he hecho una selección yo me lo traigo yo envejezco e igual estoy envejeciendo y Tagouchi se plantea empezar a destilar y aprender por un lado cómo se envejece y luego empezar a destilar cabe decir que el primer gran problema que tuvieron Chichiro Tón en este ataque al empezar es que destilaban fatal o sea el gran problema que tenían en la hora el destilar de envejecimiento y tuvieron muchísimos problemas durante cuatro años entonces bueno quizás ellos han aprendido de esto dicen vale primero aprendamos cómo envejecer y luego aprenderemos cómo destilar me parece una opción casi te diría que si pudiera si me hubieran preguntado oye ¿qué opinas? yo hubiera dicho vale pues me parece perfecto que hagáis esto pero no dejéis perder productos como este porque luego tenemos maravillas como esta ¿vale? que esto aquí es nuestro primer punto de unión esta nos duele mucho ¿está Laura por ahí contenta de que lo enseñes pero nosotros estamos llenando por las esquinas? nuestra discusión entre Emma y yo es siempre esta ¿vale? es siempre esta igual que los bartenders siempre la discusión si quieres tener los bartenders discutiendo pregunta si es mejor el limón recién exprimido o de ¿sabes? o del día y los tendrás discutiendo media horita y tres puertos de hora si nos quieres tener discutiendo a Emma y a mí es decir oye ¿para ti qué representa más el whisky japonés? Mika Fonandemarer o Ibiki entonces tendremos una discusión que aún dura vamos teniendo por capítulos ¿no? entonces bueno he traído este este whisky que yo honestamente es algo que dije en otra ocasión que estemos charlando y digo otra vez yo le empecé a tomar cariño gracias a ti y a Laura la gran ambasador y de pronto te encuentras con el hecho de que Mika en este bueno alarde de responsabilidad ha empezado a etiquetar sus whisky es decir cuáles cumplen con la normativa y cuáles no entonces eso es súper fantástico han sido súper rápidos o sea muy bien por Mika ¿eh? de hecho de hecho he empezado a investigar bueno instantáneos no porque ellos claro ellos ya sabían la normativa entonces es como trampa por eso es un Thor y lanzó el AO porque ya estaban trabajando el AO están trabajando eso seguro y luego nos hemos encontrado con jugadas que lo habíamos comentado tanto Laura tú y yo es decir desapareció el Taketsuru y aparecía una nueva receta de Taketsuru cuando yo era muy fan de la receta anterior ahora sabemos por qué ahí ya claro tienes una etiqueta una referencia de la casa que pone el nombre del Taketsuru y no es 100% japonés igual tendríamos ahí un calambra importante claro es que son las cosas que tiene la normativa esta que a mí me gusta también por esto lo que les obliga aparte de tenéis los detalles en el blog si tenéis muchas dudas específicas en el blog tenéis un post que lo tenéis en el link de mi bio kilométrico con los detalles específicos de cada cosa pero una de las cosas que se ponen en contra es de etiquetar con nombres de lugares japoneses con kanjis con cualquier cosa que pueda rememorar a Japón un whisky que ellos no consideran japonés entonces ahí yo creo que está la jugada del Taketsuru de algo que dé pie a error obviamente o sea sí seguramente estará ahí pero bueno dejando este tema un poco aparte que es en plan esta jugadita que se han hecho ellos a mí me sabe muy mal además me sabe honestamente muy mal que este whisky ¿vale? de pronto deje de etiquetarse como whisky japonés entonces me sabe muy mal o sea de hecho y además si buscas referencia yo creo que es lo que más nos duele nos duele a todos nos duele a todos es que nos duele a todos o sea estamos llorando por las esquinas o sea de hecho de hecho me acuerdo que nos llamamos Laura y yo en plan ha desaparecido Taketsuru y me decía pero qué coño pasa ¿sabes? en plan los dos como llorando por teléfono en plan Manu se está enterando ahora y está llorando Manu ahora detrás para mí está llorando Manu vale entonces ahora nos pasaba lo mismo ¿no? entonces ahora pasa lo mismo con esto y luego hay que tener en cuenta una cosa este whisky tiene un batch de 100 referencias ¿eh? me gustaría saber qué proporción es de whisky extranjero ¿vale? ya fuera escocés ¿eh? igual puede ser norteamericano también pero qué parte hay aquí ¿vale? y qué parte de whisky de whisky japonés es que de pronto pues bueno que sea un buen whisky me parece perfecto o sea son las grandes referencias este whisky es del 80 lo están en el 84 85 no lo sé y es un gran whisky es una gran referencia es un precio muy razonable para un whisky japonés o del mundo si quieres ¿vale? que es muy interesante para conocer la categoría entonces bueno pues te encuentras con esto ¿no? entonces a mí lo que me sabe muy mal es que no hayan ido un poco más allá y digan vale pues hacemos whisky japonés entonces solo puede ser Japanese whisky estas condiciones ¿no? algo que me gusta mucho que haya agua japonesa es algo que parece algo un poco absurdo para otros bueno pues me parece muy interesante que exijan agua japonesa ¿perdón? digo bueno no es absurdo igual y que se destile en Japón para ti para mí no lo es exactamente se destile en Japón se utiliza agua japonesa yo creo que al final también hay una parte de corazón ¿no? en el parte sí o sea el agua le va a aportar la destilación el corte es lo que le va a dar no tanto que se haya destilado específicamente en Japón pero sí que es verdad que eso da lugar a que sean japoneses que lo hacen y seguramente el corte lo hacen de otra manera igual que ellos para medírselo todo lo tienen todo súper controlado yo siempre digo que Ibiki me hace mucha gracia porque son de si este año no he podido destilar este batch de esta manera pues ya no lo voy a meter en este Ibiki ¿no? y eso es muy japonés y eso se puede aplicar también a la destilación y entonces pues sí que va a aportar diferencias por otro lado estaba el Nika el Coffee Mall que este me lo me lo despertaste tú que no que no me había que no me había enterado que el Coffee Mall de Nika entra en esta categoría de que no busque japonés el Coffee Green sí pero el Coffee Mall no pero lo mejor de todo que a mí me flipó muchísimo porque da a entender la la capacidad que que tiene Japón de exportar y dónde están las botellas porque yo siempre digo aquí decimos uy se escontinúa este whisky japonés y aquí nos llega esta historia como tres días más tarde porque aquí todavía hay botellas y con el Coffee Mall de que les ha pasado que los primeros baches tenían Ben Nevis dime que no perdona que no se nos salte que me ha hecho una pregunta bastante interesante pregunta pregunta por la materia prima de ¿qué materia prima se puede utilizar? vale pero esto quizás o luego ahora no te especifica no te dice te dicen los cereales no especifican exactamente te dicen que tiene que tener cereales malteados y puede tener cereales sin maltear pero te dice que todo la sacradificación la fermentación todo eso se ha de realizar en Japón pero en los ingredientes no te especifica que tengan que venir de Japón creo que si no recuerdo a lo mejor estoy patinando ahora pero yo juraría que no especificaba que los ingredientes que tenían que venir de Japón no especifica pero también te digo una cosa generalmente lo compran en Escocia la materia prima y Escocia muchas veces compra la materia prima fuera de Escocia que esto lo sabemos todos esto es un secreto o un secreto que existe ¿vale? bueno pero eso también tiene todo el debate del terroir de si está estirando con cebada local o no exactamente a cuchillo Rugeva a cuchillo a cuchillo a cuchillo no no es que como ya me lo conozco esto y ha venido súper entrenado pues bueno para bueno la tenías guardada ahí empezado por el Taguchi la tenía guardada exacto vas increciendo uno de mis comodines mira es la verdad lo dice que lo compra históricamente en Escocia es Nica sí Nica sí no compra en Escocia bueno hay una buena relación con Escocia y tiene que haber una buena relación con Escocia o sea es muy necesario a ver de hecho hay una cosa por ejemplo no sé con quién lo hablaba me parece que fue con Laura incluso que decía ¿sabes la casera? la casera me dice sí le digo este es un tori es propiedad de un tori me dice ¿cómo? la casera es propiedad de un tori es japonesa la casera me dice sí la casera japonesa es suep un tori ahora porque lo han comprado exactamente suep un tori lo han comprado ellos entonces para mí estos intercambios son tremendamente interesantes ahora cuando te hagas un tinto cuando te hagas un tinto de verano será un tinto de verano la japonesa porque es suyo la casera pero bueno bueno Dick o sea cuando hagan el World Whiskey que incluya también whisky español lo estamos viendo ya dentro de dos días nos sacan un whisky bueno de estos World Wide que tenga whisky español ya veas qué cachondeo bueno y Coragón y con Agot también vamos a Agot para que hagan también una mezcla pero volviendo a lo que estamos yo creo que hay una cosa que deberíamos aprender o que deberíamos tener en cuenta o sea yo creo que en muchas ocasiones todos nos pasamos de puristas ¿vale? pero es una opinión que tengo nosotros todos intentamos que no está mal del todo que queramos ir un poco al origen a la autenticidad al cuore ¿no? al tema vale está bien pero también no tenemos que perder de vista que el intercambio siempre es muy interesante ¿vale? que el hecho de que yo te mande un producto o te mande una barrica que yo soy irlandés y coja una barrica de ron y embestícame ron en una barrica de plantation y te mande una barrica de whisky irlandés ¿vale? y te la marque a Centroamérica y que tú mejezcas allí este intercambio de barricas es un encuentro tremendamente interesante y este intercambio en el whisky yo creo que no yo creo que eso tiene la gracia exactamente o sea eso tiene muchísima gracia y aporta muchísimo y ha ayudado a las marcas a crecer muchísimo yo creo que aquí se junta y lo comentaba Manos Andrés en el chat pero claro como esto va rápido os recuerdo por favor las preguntas las dejáis en el interrogante que así luego las contestamos porque en el chat a veces se nos escapan todas pues he visto que Manos comentaba que lo que se busca es un poco más de transparencia y eso está pasando ya no ya no solo con el whisky con otros productos hay unas generaciones que están buscando más transparencia que tienen más conocimiento al final internet está al alcance de todos y podemos investigar mucho más antes de comprar cualquier producto antes te ibas al supermercado mirabas los whisky y a lo mejor te das como la etiqueta tal no sé cuál me llamaba la atención ahora vas y dices uy este no lo conozco lo primero que haces es buscar en el móvil google qué pasa con este whisky entonces al final el consumidor está pidiendo transparencia no quiere decir lo que hablábamos que sean malos whisky y yo siempre lo digo o sea no quiere decir que esté mal pero así como Toguchi está muy claro que es whisky escocés y canadiense que se envejece junto hay otras marcas que no lo dicen y eso un chamurái en la cajita un par de kanjis y todos contentos whisky japonés 60 euros pam vale pero a ver lo de 60 euros bueno a ver hay que ser yo creo que hay que ser muy tocho muy tocho para comprarte una botella de whisky japonés que parece un samurái así ¿sabes? y a ver hay cosas que un poco se perciben cuando tú vas a comprar no no te creas ¿tú crees que no? ostras tú y yo estamos estamos muy metidos estamos muy currados ¿no? estamos muy muy metidos y estamos muy a fondo lo conocemos muy bien pero cuando tú conoces mejor esta historia que yo o sea cuando se decidió que whisky japonés sea el mejor del mundo y ganaba la competition y luego vino Jim Murray y dijo el Yamazaki es la caña y tal y luego además vino la película esta de Lost in Translation y salió Suntory otra vez y como que whisky japonés esto es lo que como dime Lobez no toma y vi que 17 perdona si tú vienes una película de Lobez no hay un momento que una película es en avión y sale bebiendo pero eso es Product Placement eso es porque se lo han puesto y han pagado para que salga pero bueno o sea con todo esto hubo un boom tremendísimo de whisky japonés y como siempre yo siempre digo que España vamos tarde y es que es literal que está pasando ahora en España y yo lo he visto a mi alrededor y en el blog o sea hay gente que me escribe Twitter mensajes privados que me dicen oye Emma whisky japonés he comprado este que tal y yo veo las fotos de las botellas que están comprando whisky japonés y claro al final las grandes marcas Tónica From the Bar que es bastante asequible a lo mejor no les llaman tanto la atención o se van más de presupuesto y estos que son un poquito más accesibles ellos no piensan y hay mucha gente de verdad que está regalando no es que es whisky japonés y digo pero compra este otro que es más bueno de verdad que no es japonés que es irlandés que es español mismo le he dicho oye no que este español es mejor que este japonés que quieres comprar y lo que me dicen es ya bueno pero es que este japonés es para un regalo y tenemos que tener un centro de no es que si es un whisky japonés es bueno tal y quedas muy bien y entonces hay gente que está comprando este producto sin realmente pero porque no tienen conocimiento y a lo mejor no es la intención por eso porque es un regalo porque no es lo más importante que están buscando porque a lo mejor no se lo van a beber ellos es como quien compra yo que sé tiene que hacer un regalo y esto pasa muchísimo en navidad y las botellas de chivas y macallan vuelan precisamente por eso porque hay personas que tienen su cabeza que son lo mejor chivas y macallan no digo que sean malos pero y que tú vas y en navidad pasa muchísimo que estos se venden mucho más que otros whisky que a lo mejor son más económicos y uno incluso que está muy bien y que tú ya les puedes decir oye que no que este está muy bueno de verdad que pruébalo que te va a salir más barato que te va a gustar más y luego al final resulta que que les parece que no porque el otro como que tiene más presencia queda mejor porque como una historia detrás ¿no? Bueno yo soy un defensor dicho esto te diré que yo por ejemplo yo soy unos defensores de Johnny Walker por ejemplo yo he referentes de Johnny Walker que a mí me gustan mucho y que creo que son de es que Johnny Walker tiene música que están muy bien a mí hay uno que me canso de recomendar por ejemplo que es muy económico y que está muy bien es el Green Label creo que es un whisky este Green Label es fantástico es fantástico calidad-precio para mí es una eso también es porque hay mucha gente que no sabe que el Green Label es un budget que es el único que es diferente todos los los Johnny Walker son blends de grano y malta y el Green Label es el único que es un blend de malta solo malta mira creo que nos tiene por aquí alguna preguntita ¿sí? mira Roger aquí viene el debate una recomendación de whisky japonés para introducirse por favor aunque sea caro ahora viene va saca los puños aunque sea caro vale ahora empieza la guerra ahora empieza la guerra lo que te diría lo que te diría yo y lo que te diría Emma ¿vale? además lo que te diría yo es si minero un marciano a la tierra ¿vale? y me dijera dame un whisky japonés y tuviera que dar un blend daría este ¿vale? esto es una discusión esta es la eterna discusión entre Emma y yo ¿vale? para mí no, no, no a ver yo siempre digo que ese Ibiki o sea que Ibiki es una grandísima representación de lo que es el whisky japonés yo solo digo que no es un whisky imprescindible y ahí está nuestro debate o sea eso es nuestra charla siempre que hablamos de whisky japonés Roger y yo acabamos igual o sea Ibiki realmente Ibiki representa lo que es un whisky japonés está súper equilibrado balanceado está fantástico yo solo digo que te puedes morir sin probar Ibiki y no va a pasar nada eso a ti ¿no Roger? eso a ti a mí no pero bueno entonces lo que te diría lo que te diría Emma lo que te diría Emma es que empezaras por este ¿vale? que ahora a mí me parece una súper claro es que aquí me han matado pero a mí me parece que sale súper bien en cuanto a precio y porque además tiene el mismo rollo que Ibiki que buscas que para mí es el equilibrio japonés siempre lo digo para mí un whisky escocés es mucho más rudo tiene como más aristas y el whisky japonés es muy limpio muy redondo ¿no? como que no tiene bordes es muy abstracto lo que digo pero para mí es así entonces Nika From The Barrel que ya no es un whisky japonés así que ya no nos sirve tiene esa experiencia de whisky japonés ¿no? ese ese equilibrio fantástico milimétrico esos bordes redondeados y eso es lo que me gusta a mí de From The Barrel entonces Ibiki que es un whisky fantástico no es apto para todos los bolsillos pero el Nika From The Barrel es bastante más asequible entonces ahí es donde yo juego también yo lo digo siempre a mí un whisky que me fascina japonés es el el single grain de Nika el coffee grain hola es maravilloso maravilloso me encanta es súper divertido y bueno además es un whisky que está descontinuado en Japón pero aquí nos lo venden de oferta porque aquí no ha llegado esa información pero ojo con este whisky porque es algo muy característico y muy concreto no, no yo estoy aquí aún yo te digo bien digo ojo con este porque es muy concreto y es muy interesante luego hay dos whisky que te recomendaría yo asequibles que se pueden dos whisky que te recomendaría yo que se pueden encontrar en España creo que nos estamos descronizando no, no, no yo te escucho yo te escucho ah, vale, vale perdona, perdona es que he ido a un momento vale pues otros dos whisky que te recomendaría yo vale pero es que en este caso son single malt con lo cual ahí no vas a equivocarte si tú a ver hay una cosa que he dicho yo 300.000 veces que es si tú quieres tomar whisky japonés y quieres estar 100% seguro tómate un single malt es que no vas a fallar sí, ya está ahí no fallas es de una destilería es una mezcla hecha de una destilería y ahí no hay fallo ninguno vale, entonces yo recomendaría dos específicamente recomendaría recomendaría a Yamazaki y es que Yamazaki es un muy buen whisky si te gusta más es un whisky es un whisky es un whisky es muy chulo y la verdad yo ahí estoy con si eres un gran bebedor te iba a decir que yo estoy con con Jim Murray no suelo estar de acuerdo con Jim Murray porque me cae mal este hombre y eso lo he explicado muchas veces pero el Sherry Cask hola o sea espectacularísimo es un whisky si te gustan los whisky ejercicios boom de cabeza es que a ciegas si tienes el dinero y puedes dale ¿cuál es el otro Roger? el otro que te decía era Yamazaki y te diría a Miyai Kyo a mí Miyai Kyo me encanta es una cosa por ejemplo Miyai Kyo es una cosa que siempre además esto te vuelvo a decir Laura porque la hora somos muy buenos por amistad y por mucho como decir Laura siempre que vaya a su casa es ¿tienes Miyai Kyo? entonces bueno siempre compartimos Miyai Kyo para mí es uno de los mejores whisky japoneses que hay con diferencia pero porque lo tiene es un whisky que tienes que tomar cuando has bebido mucho whisky si no no lo vas a entender ¿vale? para mí Miyai Kyo es un concierto de jazz y Miyai Kyo es un whisky me dicen que se te corta la conexión Roger puede ser no sé esto ya no ya no puedo hacer otra cosa yo con la conexión pero bueno retomando Miyai Kyo para mí es un concierto de jazz es un concierto que es un whisky que transmite todas las características del whisky swapés que son muy pocas muy concretas y muy bien estructuradas entonces para tomar este tipo de whisky hay que tener bastante conocimiento conocimiento no para apreciar lo que estás tomando entonces para mí me quedaría con estos cuatro Ibiki por descontado Ibiki sería el primero yo añadiría uno porque aquí tienes una Ibiki sobre todo porque tienes la barrica de Inchunara perdón continúo Nika por bueno por deferencia a Emma Yamazachi porque se tiene que conocer es un gran whisky y es muy interesante y Miyai Kyo porque es realmente lo que redondea todo el el concepto el whisky japonés ya te digo mi opinión pero bueno continúa Emma no sé qué vas a decir bueno no si yo siempre añado uno pero porque soy la friki y es que yo soy súper fan de Hakushu a mí Hakushu me fascina me fascina y siempre queda como de lado te dicen que no que por ejemplo en España las ventas de Ibiki de Yamazaki están siempre súper bien y los de Hakushu es como el whisky ahí olvidado y a mí Hakushu me parece un whisky súper chulo mira Rujo esto es pregunta para ti yo jugaría que no pero Diego pregunta si todos tienen Mizunara yo jugaría que no precisamente porque han copiado mucho el whisky en el escocés bueno y también por un tema de producción no todos tienen Mizunara esto ya va a vuestra salud este es el tercero siempre me tomo culines no hay problema no todos tienen Mizunara o sea no todos tienen Mizunara no todos tienes entre otras cosas porque la barrica de Mizunara es extremadamente cara es extremadamente cara porque es muy muy cara pero es porque hay muy pocos muy pocos robles de Mizunara exactamente entonces es muy poco mira ves Laura dice que ni front of the barren ni Miyagi que tienen Mizunara mira Manu es de los míos Manu tú y yo nos entendemos muy bien siempre y Rusia nos debe odiar por ello no 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 que a mí Hakushu me encanta lo que pasa es que la gente muchas veces no está preparada para Hakushu lo digo muy honestamente entonces yo me acuerdo que un día a un bebé o un cliente que era muy bebé de whisky le dio un Hakushu y lo probó y me dice digo ¿qué opinas? me dice me parece la ginebra de los whiskys digo tío pero en parte tenía cierta razón porque es un whisky que es muy verde es muy fresco es muy floral es muy aéreo no tiene tiene una parte de humo muy al final pero para redondear muy ligera casi no se nota es tan liguísimo claro pero entonces para ver Hakushu hay que estar muy muy lo mismo que Miyagi hay que estar muy trabajado para dar entonces también estoy de acuerdo con cosas de hecho mi primer amor en el whisky mi primer yo descubrí el whisky con Hakushu me acuerdo la primera vez que probé un whisky japonés y dije ostras ¿qué es esto? me llamó la atención y dije me gusta fue con un Hakushu y luego entre mis top 5 de whisky japonés está el Hakushu 12 bueno de hecho las dos primeras veces que probé japonés fue las dos veces con katas de Suntory una fue en el Whisky Live de Barcelona de 2012 cuando todavía en Barcelona se hacía Whisky Live creo que fue 2012 y luego también hice otra otra kata cuando Suntory lo llevaba peralada en España y yo recuerdo de esas dos katas a mí el que me llamaba la atención es el Hakushu siempre pero porque tú tienes el palabra ¿no tenéis más preguntas por ahí? claro ¿qué pasa? pero entonces no lo tenía esa es la gracia o sea cuando yo fui a Whisky Live de Barcelona a lo mejor yo llevaba un año bebiendo whisky porque a mí no me gustaba el whisky yo siempre lo digo a mí no me gustaba hasta que alguien me dio un Balvení y dije amigo esto es otra cosa y a partir de ahí pues empecé empecé a probar más cosas y dije ah y esto uy y esto de ahí y eso fue eso fue 2011-2012 que fue cuando empezó el vlog entonces cuando yo fui a Whisky Live Barcelona yo fui en plan pero súper friki novata de ¿qué es esto? ojalá cuántas cosas cuántas botellas que me hacía una niña en una tienda de juguetes en plan ay ¿puedo probar esto? ¿y qué tal? y no sé qué y además me acuerdo me acuerdo porque whisky es que te marcan una historia ¿no? y ya sé que me estoy diciendo el tema pero es que me estás tocando a fibra hice una cata con Alexilla que era muy chula porque era súper random porque Alex tiene esa capacidad y Alex hizo una cata que era él le decía la cata de la reina de Inglaterra o algo así y era una cata que iba relacionando con la familia real británica ¿no? entonces estaba Royal Salud fue la primera vez que probé Royal Salud y luego estaba Middleton Berry Rare porque entonces era cuando justo cuando se habían casado y estaba o estaba la novia y estaba aquí Middleton acababa de llegar y probé Middleton Berry Rare allí por primera vez y flipé porque Middleton Berry Rare es un whisky que me gusta mucho y ahora pues eso ocho años es más tarde tengo botellas de Middleton Berry Rare en casa he estado en la destilería y es uno de los whiskies que más me fascina hoy en día y fíjate cómo da la vuelta ya sé que no es whisky japonés pero oye es que me ha tocado la fibra no, no, no aquí el bebé de whisky somos todos por ahí que sea el hecho de japonés yo creo que las referencias siempre es importante para mí es cuando tú descubres algo es tener una referencia y nunca perderla de vista yo muchas veces lo que hago es tengo cuatro o cinco whiskies de referencia por categoría whiskies que en su momento me impresionaron y al cabo de un tiempo vuelvo a esta referencia a ver si sigo opinando lo mismo o no entonces para mí Hakushu es uno de los casos ¿no? a mí por ejemplo recuerdo por qué me imprensó Hakushu la original la que ahora es No Night Statement que me sigue gustando me sigue resultando súper interesante recuerdo por qué me gustó y recuerdo por qué me sigue gustando quizás ahora bueno porque quizás porque yo venía mucho de quizás de la ginebra aunque esté mal visto pero bueno pues igual es honesto es honesto a decirlo quizás Hakushu fue una gran entrada a mí dentro del mundo del whisky ¿no? del whisky japonés en profundidad ¿por qué son entradas con el No Night Statement? porque cuando yo yo empecé a probarlos el No Night Statement no he llegado a España ¿sabes? yo lo probé con añadas porque además entonces no estaba toda la moda de los Nats que ahora está como volviendo para atrás pero entonces los Nats aquí no existían no se veían era algo raro porque todavía no estaba como este short había hecho una falta de whisky y no era un concepto que se llevara es curioso ahora estoy así como ¿cuándo empezó Roger con el whisky japonés? de hecho empezó el whisky japonés en una casa con con Fabio Mónaco de Suntory vale o sea empezaste después que yo que fuerte a ver a mí nunca te lo había preguntado esto ¿te has dado cuenta? sí con Masford de hecho yo empecé con el whisky realmente con un siempre cuento la misma anécdota porque es real y es así con un head bartender que tenía cuando trabajaba en Londres que era escocés que me hacía una broma que era what time is it y decía pues no sé a quarter past five y decía no it's shot o'clock entonces me decía escoge y empecé a beber whisky con él entonces cogíamos un shot de un whisky y lo bebía con él y es cuando realmente empecé sí no pero bueno empezó ahí mi amor por el whisky pero luego pues bueno pues fuimos fui aprendiendo más y fui aprendiendo fui bueno pues desarrollando el paladar pero cuando yo descubrí el whisky lo que descubrí es una manera de hacer que tenía algo que me gustaba mucho a mí el del whisky siempre quizás lo que me me echó un poco para atrás o me costaba un poco es el exceso de rudeza el exceso de potencia entonces eso que a veces me costaba un poco quizás mi paladar bueno yo quizás tiendo más a vino blanco que a vino tinto por ejemplo siempre he sido un gran bebé de vino blanco y el vino tinto me gusta pero tiendo a escoger vino blanco es que somos tan distintos tú y yo yo soy de tinto siempre tinto tinto porque lo he dicho los blancos muchas veces son muy ácidos si no vas un buen blanco ácidos vale florales son muy alegres son muy limpios en paladar no tienen este arrastre tanínico entonces son muy ligeros claro me gusta un pribrad sabes ahí con toda la crudeza en la piel en la lengua sabes somos la noche en el día tú y yo me encanta por cierto espera que es que me tienes una pregunta aquí que es muy buena que opinas del rice whisky claro esto juraría que en Europa no se puede considerar whisky ¿no? mira esto ya me lo dirías tú yo entiendo para mí sí pero te diré me encanta de hecho una de las cosas que descubrí yo fue el Oishi que hace referencia a él yo creo que ahí hay un enlazo con todo lo demás ahí enlazamos con todo lo que es en cuanto a whisky japonés en cuanto al hecho de que no tengamos que ser tan estrictos es el hecho que te pongo pronto que para mí es perfectamente el válido de estirar arroz y envejecerlo con el caso de Ishi en una barrica en la que ha pasado la que probé yo un whisky de Aila ¿vale? de pronto te encuentras un producto que es el vira dice que es Shoshu el vira dice que es Shoshu que es whisky Shoshu bueno el vira vale es Shoshu vale estamos de acuerdo pero de pronto mezclémoslo si lo dice el vira lo debemos por bueno aunque sea Shoshu aunque sea un destilado de arroz si lo mezclamos con algo de grano y creamos una estructura y lo metemos en una barrica concreta que antes ha tenido otro producto bueno podemos tener un whisky tremendamente interesante ¿por qué? porque el whisky el destilado de arroz es súper ligero ¿vale? entonces yo creo que una de las últimas veces estuve en lagarto me diste a probarlo la madera puede dar muchas cosas puede ser que la última vez que estuve en lagarto me diste a probar uno que además venía como de una barrica súper extraña pero no era whisky whisky entonces debía ser esto a lo mejor podría ser podría ser si era una botellita pequeña sí porque a veces me traen muestras pero sí fuera lo que a veces sí porque me lo vienen a probar me lo vienen a probar y luego no lo que te voy a probar te voy a probar un Tagouchi un Tagouchi que decías ostras ¿qué encuentro aquí? ¿qué encuentro en este whisky? no porque no era whisky porque no era whisky que es que jugaste con esto a dar un whisky con un whisky ahora no te estaría aquí Elvira dice que le des al Shoshu el espacio que se merece exacto que yo creo que cada uno tiene que tener su propia categoría a mí esto se me gusta que al final que puede o sea bueno puede estar bueno puede estar mejor o peor pero que cada uno tiene su sitio que envíe más preguntas y está bien porque ya son las 7 y estas cosas siempre se alargan bien mira aquí Cristian pregunta si si hay algún japonés heavily peated yo juraría que tenías alguno pero que no era que no era de turba sino es de barrica ahumada ¿sabes? nunca nunca te vas a tomar yo creo que tienes un Nika de barrica ahumada tenía tenía uno que te traje uno que te voy a probar que me he traído a la destilería de Nika Nika lo que hace es hay unos whisky que saca únicamente destilería ¿vale? tienen 3 de Miyai Kyo y 3 de Yoichi y te voy a probar uno de este uno que era un Pippet entonces ese específicamente es un whisky que característicamente es ahumado pero en mercado los únicos que trabajan es que el mercado japonés no lo quiere no lo quiere entonces el único que trabaja el ahumado y de una forma muy ligera son Yoichi y aunque sorprenda Hakushu Hakushu acostume a trabajar el punto ahumado pero lo utiliza para rondear la nota de caza no tienes no te vas a encontrar no tiene mucha pero a mí es lo que me gusta precisamente de Hakushu que tiene ese punto ahumado limpio perfecto sin llenarte la boca de humo porque al final yo siempre lo digo a mí Octomor que es como el dios de los ahumados es como ¿por qué? o sea hay tanta turba y tanto humo que no me dejas ver más cosas en el whisky cuando hacen un porcharlo que es maravilloso entonces Hakushu sí que tiene esto que le pone justo bueno lo que hacen los japoneses no le ponen la medida exacta y perfecta para ello y a esto Laura también lo dice es que no les gusta es que no les gusta es que no es el paladar es que la receta es esta o sea volvemos a lo que hemos dicho hace un ratito trae la receta me dicen también que en Yamazakura también tienen su ahumado pero es que en Yamazakura quizás también no me suena haberlo probado ahora me haces dudar porque no sé si lo probé en Whisky Life en París pero no estoy segura si fue en Yamazakura que lo probé ahora yo no lo tengo como referencia también te digo yo no soy de ahumado sí, sí estoy aquí estoy aquí digo yo no soy de ahumado eso yo ya lo sé porque somos la noche del día tú y yo eso es la gracia yo tomo ahumados a última hora de la noche cuando ya llevo mucho rock and roll encima entonces me pones un lagaburín y lo disfruto y me lo paso bien y te hago la ola pero ese era el final de la noche cuando ya me has cuando ya he bebido mucho y cuando yo tengo el paladar muy trabajado que nos hemos ganado una botella que los de Kandima dicen que nos lo van a dejar probar el Yamazakura pues que nos le enviamos un mensaje que luego nos lo mandan ya está mira sabemos contentos soy de la cata muchas gracias Kandima Group oye pues pues muchas gracias pues pues no pues será súper bienvenido y disfrutado y bien tratado ya os lo digo pero bueno no es muy mal porque este me dice que le da mucha el ahumado no es muy poco habitual en Japón es que me hace mucha gracia porque Chema está diciendo que damos mucha envidia oíros decir que no os acordáis de cuando habéis probado un whisky claro no sé tú yo llevo casi nueve años en esto y he ido a muchísimas ferias de whisky que de hecho son las cosas que he hecho de menos y en una feria de whisky cato lo que no está escrito y entonces yo siempre digo he probado muchos whiskys que los he probado en ferias y los dejo en stand-by porque cuando voy a ferias cato tantos whiskys que luego al final del día solo me quedo con los que realmente me han llamado la atención que eso está guay porque son whiskys que me han gustado mucho pero que hay whiskys que han pasado sin pena ni gloria y que me olvido que entonces no soy capaz tampoco de catarlos o de hacer una nota de catar para el blog porque no exactamente y bueno si quieres añadir algo más antes de cerrar porque les estamos robando tiempo a esta gente y me sabe mal sin problema no 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 bueno pues pues nada pues que todo bien no que celebro el celebro el hecho de que de que se ha hecho por fin una normativa porque es una discusión que teníamos todos todos los aficionados de whisky en general sobre que era decisión normativa sí que lamento que creo que se han llevado se han quedado un poco a medio camino creo que se tenía que haber creado una nueva etiqueta que fuera un Japanese blend whisky o o algo de este tipo ¿vale? igual que se ha creado el World Whisky pues un Japanese no sé algo entremedio ¿no? porque creo que si no nos vamos a perder muchas cosas que son muy interesantes ¿no? y aparte de esto pues nada cuando quieras más bueno eso había no sé si ha quedado alguna pregunta por ahí del chat ahora Laura pregunta si introduiríamos cabalán en la categoría yo no lo haría porque he probado muchos cabalán muchos Laura pero cuando digo muchos son muchos muchos y creo que cabalán hace un whisky distinto de Japón creo que lo que yo digo siempre ¿no? de dice como asiático ¿no? pero con para mí el whisky japonés es un whisky muy redondo muy limpio muy bien acabado y cabalán no hace eso cabalán tiene whiskys muy buenos pero cabalán no es tan redondeado entonces agruparlos como una misma categoría como asiáticos porque son en el mismo sitio uno al lado del otro cuando en realidad el producto es distinto no me parece como que como que encaje o si no mucho más sencillo lo que es muy recomendable es que alguien coja un cabalán y coja un whisky japonés un tori y nika me parece bien los pruebe y los compare verán que la estructura no es la misma ni mucho menos y hay algo que tenemos que o sea yo estoy esperando que llegue ya por fin de una discusión que tengo siempre con vosotros los proveedores de whisky más llamemos de generalistas yo quizás estoy más especializado y tido siempre lo mismo que es que siempre tengo la misma discusión con vosotros ahora menos ahora menos de hecho tú has hecho una introducción que me gusta mucho que es decir que el whisky japonés es como mucho más ligero mucho más estructurado está como muy como muy bien acabado entonces estoy muy de acuerdo con esto creo que esto en algún momento en alguna definición alguien lo tendría que decir y lo tendríamos que dar por bueno todos para que no cada vez que pruebe el whisky japonés me digan es que le falta punch y entonces les digo claro que le falta punch es que es japonés es que es japonés mira desde ahora dije que no le parecía asiático el cabalán exactamente cabalán eso no lo tiene no tiene este punto yo creo que el whisky taiwanés acabará cogiendo su parte de mercado su parte que me parece bien a mi personalmente lo he intentado y no me llama la atención no me no me honestamente no me gusta entonces no hay nada que haya probado que diga ostras a ver yo cuando busco cuando cato el whisky japonés cierto que hay una predisposición pero siempre busco esa estructura y ese concepto de equilibrio bueno pero por eso luego cuando yo te vengo que te digo prueba este whisky y luego acierto los whisky que te gustan ACNOC por ejemplo ACNOC es maravilloso y hay súper tu perfil el ANOV12 bueno de hecho apareció un día porque Raquel me dijo ostras hay un whisky que me gusta digo bueno déjamelo probar y probé y dije ostras ACNOC ACNOC12 de hecho lo probé y pasó de siempre como aquí no lo conoce nadie pues no sé porque el coche se había roto y dice no sé igual pues fácil pues nada el caso yo pensaba que era tan ligero era bueno pero pensaba que se había tomado había perdido por taleta para hacer un whisky escocés y dije bueno como le gusta digo bueno pues compro este whisky para local digo lo tengo aquí me gustó digo va lo tengo aquí como referencia y lo volví a probar y dije ostras esto está bien sí que es verdad que aquel había perdido un poco entonces estructuralmente me pareció maravilloso de hecho luego busqué tus tíos que se me han recomendado si estaba ACNOC y dije ostras tú que curioso pero me resultó muy interesante lo que me flipa mucho es que no lo supieras porque siempre digo que hay dos marcas que son mis favoritas una Redbreed que los hay a todo el mundo o sea yo os he dicho un cartel aquí con el petit rojo o sea está clarísimo y la otra es ANOC o sea todos todos los ANOC los ahumados los no ahumados pero no está ahora mismo entre mis favoritos Glenroces Glenroces para mí a mí lo que me pasa con Glenroces es que es un whisky que le tengo un cariño espectacularísimo porque estuvo desde el principio en el blog apoyándonos ha marcado momentos muy especiales en mi vida y Glenroces tiene un pedazo en mi corazón fue la primera destilería estuvo en mi boda efectivamente la gente de mi boda se lleva botellas de Glenroces porque que se iban a llevar de mi boda si no botellas de Glenroces obviamente fue la primera destilería de whisky que visité que fue Glenroces además estuve comiendo justo en la casa que hay encima de la destilería y fue una de las mejores comidas por el encanto por el momento venía a visitar la destilería o sea no sé todo maravilloso no me gusta tanto la colección que tienen ahora me gusta más el concepto de vintage pero como esto es cíclico yo sé que volverán a cambiar entonces por eso ahora te puedo decir que ahora mismo Red Press y Anok todos me encantan en Soleo no todos me encantan entonces no puedo decir que es uno de mis whisky favoritos ahora pero Glenroces tiene un pedacito de mi corazón y siempre diré que sí a un Glenroces o sea eso está clarísimo y nos hemos ido al gusto recuerdo que una de nuestras primeras broncas cuando nos conocimos y entonces estuvimos charlando a mí me gusta mucho Glenroces yo lo recuerdo y le dije a mí Glenroces pues no honestamente no me llama la atención especialmente y me recuerdo que ofendidita me dijiste pues estuvo en mi boda en plan cuidado con lo que dice cuidado con lo que dice cuidado nada más es súper bueno porque la gente me he reconciliado con Glenroces con el Maker's Cut con el Maker's Cut yo me he reconciliado o sea para mí es el mejor whisky de toda la gama Soleo o sea es fantástico y el 18 también está muy bien pero claro yo veo el 10 y el 12 y no son lo que yo recuerdo del Reserve ¿sabes? el Vintage Reserve que había caída precios que era un whisky magnífico pero esta manía de poner los números en las botellas que para mí no es necesario es lo que da lugar a estas cosas que whisky me gusta de Soleo el que no tiene edad el Nash el Maker's porque está cortado más alto y eso se nota ¿no? pero yo recuerdo que hay una cosa que he aprendido a hacer es se me ha enseñado mi profesora Ikebara mi profesora Ikebara me dijo una frase que se me ha quedado para siempre ya que es bueno me dijo dos cosas la primera me dijo la belleza nos explica la belleza es ¿vale? entonces me acuerdo que le decía Ikebara nos explica voy a hacer esto y me decía no, no, no la belleza nos explica la belleza es luego hay otra cosa que me explicó que me quedó me quedó grabada a fuego que me dijo mira Roger yo cuando lo que me gusta soy muy intensito pregunto continuamente quiero saber más entonces me dice mira Roger los occidentales tenéis un gran problema que es que os llenáis de teoría y luego cuando queréis hacer Ikebara la teoría y la práctica no van de la mano entonces os descompensáis y os frustráis con lo cual aprende al unísono y deja que el propio trabajo te sorprenda y que tú vayas creciendo al mismo ritmo ¿no? entonces bueno después de esto de este martillazo en la cabeza dije ostras quizás lo interesante es observar ¿no? entonces yo tiendo mucho a cuando tomo un whisky o cuando bebo algo es no buscar nada de información beberlo y quedarme con la primera intención ¿no? y ver un poco a ver qué es lo que pasa ¿no? a ver qué es lo que ha pasado entonces bueno a mí por ejemplo cuando fui con fui con Manu yo ya soy un habitual de estos cruceros que hace por las rías Manu que un día tienes que ir ya me hay mucha envidia porque nunca puedo ir tienes que ir un día de hecho yo soy yo soy yo soy usuario VIP la última vez llegué tarde hicimos cruzar el barco Manu me subió al barco con intención de volver a invertir el barco al agua por cabrón por haberle hecho hacer la vuelta pero es igual el caso me acuerdo que en esa cat que estábamos con Carol y con la gente de Maxim me recuerdo que todos los que caté el que más me llamó atención fue el Maker's Cat fue el whisky que más celebré Manu lo está diciendo por ahí que Scott y el 18 también está muy bien pero en relación calidad-precio si es que al final Manu y yo somos la misma persona yo creo que Manu y yo en otra vida digamos si a meses o algo porque en estas cosas estamos siempre súper de acuerdo pues ya te pierdo ya no a mí me me va dice que suerte que ibas con Laura porque al final hay veces con las que acabamos coincidiendo me acuerdo que yo nunca he visto enfadada a Manu Manu es un tío súper templado me acuerdo que me miró de esta mena vas a ver aquí de la mano joder tío qué huevos tiene tío como no nos contaste pero tú sabías que yo venía llegué llegué muy solemne en plan bueno chicos ya estoy aquí ya he ido el catalán típico de Rouget o sea es que me encaja perfectísimo que llegaras tarde bueno un poco bueno ahora no estoy volviendo un poco más japonés y británico intento ser puntual de hecho estoy con una coach una gestora de tiempo para llegar a las soluciones de este tipo pero bueno a lo que digo estamos hablando japonés nos hemos ido aquí con el tema de la confianza y la amistad si nos hemos ido que nos tenemos que ir que llevamos uno de cuarto que tengo aquí ya la perra llorándome en la puerta en plan sácame la calle ¿sabes? bueno pues nada no sé si no sé si se queda alguna pregunta por ahí suelta no me salen creo que es que nos hemos puesto a hablar tanto que la gente ha dicho no voy a hacerles preguntas porque esta gente está hablando de lo suyo y como que les molesta yo creo que el rollo este ha sido tan whisky entre amigos pero bueno que si tenéis más preguntas que nos podéis escribir igualmente por Instagram a los dos que estaremos encantados que bueno que si os mola mucho pues ya repetimos darnos un poco de margen y otro día pues Ruggiero yo volvemos a sí fuera que está aquí diciéndome ya está ya está está la perra ahí sí es que está aquí llorando pobrecica mía pues eso que muchas gracias Roger por aceptar mi propuesta de venir a whisky entre amigos a hablar de normativas y hablar de todo menos normativas porque yo creo que no hemos aclarado muchísimo creo que sería interesante que lo aclaras tú ahora al final hagas un pequeño resumen y lo dicho el resumen lo tenéis en el blog tenéis el link en la bio y de allí luego me preguntáis cosas si queréis yo creo que es lo más fácil ya que no tienen tantas dudas pues por lo menos y así si no el próximo día pues ya ya tendremos más más tema de conversación yo os recuerdo el vídeo lo voy a dejar aquí si no me falla Instagram como Ruggiero que tenía que actualizar la aplicación y lo subiré a YouTube también por si queréis como un podcast o yo que sé ya vuestra decisión y nos veremos en dos o tres semanas pues haré otro whisky entre amigos con otro amigo que ya sabéis que esto es random que en teoría hay una temática ahora pero ya sé con malo hicimos lo que nos dio la gana pero es que aunque ponga una temática acabamos hablando de lo que nos da la gana entonces nos sirve de mucho que muchas gracias a Ruggiero por estar aquí por participar en el blog que eso que tenéis notas de carta de Ruggiero en el blog si buscáis whisky japoneses y que nada para esto estamos yo creo que ya está ¿no? si, si en fin de ya me ha quedado claro que los domingos no os preocupéis cualquier pregunta que nos la hagan por privado y creo que pero bueno perdón la pregunta es que yo soy muy fan yo soy muy fan de de Manu y soy muy fan de Salva Blanco y a Ximera también Salva es el siguiente Salva es el siguiente mi opinión spoiler ahí estamos ahí estamos y Alvira Alvira también de Malá Alvira Alvira no ha contestado Alvira ha sido muy rápida para decirlo el Shoshu pero cuando yo he dicho Alvira te quiero en el directo se ha callado no ha dicho nada no ha dicho nada entonces yo espero que se está escuchando por ahí si no que le estén pitando los oídos tarde o temprano la secuestraré no sé a lo mejor cuando esté en en hip y venga a vernos pues ahí la convencemos lo que preguntaba el chico de los destilados de arroz no sé hasta qué punto si tenemos que mirar si es legal o no pero sí que recomiendo decía una marca que era Oshiro si no me equivoco que os recomiendo que si tenéis oportunidad comprad una botella y probarlo porque os encontráis con algo tremendamente sorprendente y el siguiente paso dentro del mundo del whisky mira que bien tenéis a Manu diciendo que el lunes Salva estará en Residence y por ahí le piden a Elvira que quieren hablar de sake no sé de qué íbamos a hablar Elvira pues yo que sé de destilados de cosas de whisky los whiskys que te gustan que tú y yo no hablamos mucho de whisky entonces pues hablemos de whisky yo que sé hemos venido a jugar ¿no? esta es la gracia si no los directos serían muy aburridos y sería como todo voy a enseñarnos cosas y no tiene la gracia a mí mira pues me explicas cosas del sake que de verdad no tengo ni idea y me parece súper fascinante o sea que yo encantadísima de tenerte por aquí para hablar de sake y seguro que Rouget se apunta también como oyente y también a Laura a Laura de Nícara puede ser para acá que también tendrá claro esto va a ir pasando tengo varios en banc de gente a la que le he dicho ya te voy a secuestrar y les he convencido y gente que me ha dicho oye quiero que me secuestres y que también los he convencido de esta manera bueno me han convencido ellos a mí no sé bueno es igual es que nos desviamos y esto sería un honor empecemos por salva y continuemos y ya está que nos vemos que de nuevo gracias Rouget que me ha encantado haberte hacía un montón que no te veía y eso está súper guay y que a todos pues gracias por estar aquí y escucharnos durante esta prácticamente hora y media hablar del whisky y de la vida oye ya está campay ¿no? campay queda bien hasta luego hasta luego un beso un beso Gracias.